¿Qué tenemos hoy? Una auténtica joya tanto por la bicicleta que es como por el corredor que la montó. Por la manera en la que está pintada esta Pinarello F12 habréis deducido que es la bicicleta del ganador del Tour de Francia 2019, el gran Egan Bernal, y que fue utilizada en su paseo triunfal por los campos elíseos. ¿Queréis verla al detalle? Empezaremos por los componentes. Además, el Team Ineos está esponsorizado por la marca japonesa Shimano y el grupo elegido es el Durace 91150. El desarrollo que monta es un 53-39 en los platos y un 11-30 de casete. Las bielas también son Shimano Durace de 170mm y los pedales Durace 9100. La frenada se la confían a los frenos de llanta y de doble pivote. El sillín es un Fici Cantares regular R1 con raíles de carbono y tija con retroceso. El manillar es de carbono con potencia integrada, de la marca MOSS y el modelo Galón Ultra. Un conjunto muy especial por los detalles integrados para mejorar la aerodinámica, como son los tornillos ocultos a roce del flujo del aire, la tapa de la potencia, además de la mejora en la rigidez y la ligereza respecto a su predecesor. Las medidas elegidas por el corredor colombiano son 135mm para la potencia y 42mm de centro a centro de ancho de manillar. El soporte para el ciclo computador queda totalmente integrado para que con el aparato sea lo más aerodinámico posible. Todo esto con toques amarillos, además de la cinta de manillar a juego. Las ruedas montadas son la Shimano Durace C60, ya que Shimano es el sponsor del equipo, aunque pudimos ver al team Ineos optar por unas más ligeras durante el Tour de la marca Lightweight. Los tubulares utilizados son los populares en el pelotón World Tour, los Continental Competition Pro LTD ALX y difíciles de conseguir por el resto de los mortales. La característica más destacada es su cámara de aire fabricada en látex y que reduce tanto el coeficiente de rozamiento como el peso del tubular. Y vamos a por el cuadro. En el Tour de Francia los equipos suelen aprovecharse del escaparate mundial que es esta competición y tienen preparado de todo lo imaginable para un posible liderato, desde culote, calcetines, guantes o casco que pegan con el color del líder de las distintas clasificaciones hasta la cinta del manillar o el cuadro. En este caso, el mismísimo Fausto Pinarello le firmó el cuadro con un Grazie Egan sobre el amarillo que distingue al líder del Tour. Este F12 tenía la difícil misión de mejorar el F10, el cual acompañó al Sky en las dos últimas temporadas, consiguiendo tan buenos resultados como ganar dos Tours de Francia, un Giro de Italia y una vuelta a España con Froome y Thomas. El cuadro es aerodinámico y uno de los detalles a destacar es el tubo inferior en forma cóncava que sumado a los bidones hace que el aire fluya. Otro detalle es la asimetría de este cuadro, tratando de buscar la rigidez óptima en las zonas deseadas del cuadro para aprovechar al máximo la potencia de la pedalada. La horquilla cuenta con unos pequeños flaps para mejorar la aerodinámica, además de estar más abierta para dejar más espacio entre la rueda y todo esto siempre pensando en el CDA. Todo cuenta, así que parte de la gran victoria de Egan, el primer colombiano en conseguir la victoria del Tour de Francia, la tiene esta F12. Parece que las claves para el desarrollo de esta bici han sido la mejor aerodinámica y de la rigidez para minimizar las pérdidas en el avance del ciclista. Esta solo fue utilizada el último día, ya que Egan compitió con el modelo especial X-Lite. Esta bici está en un peso de 7,1 kilogramos. Egan es el corredor más joven en conseguir un Tour de Francia en la época moderna con una bicicleta muy cuidada en todos los detalles, tanto estéticos como tecnológicos. Yo lo tengo claro, pero ¿y a vosotros? ¿Qué es lo que más os ha gustado de esta bicicleta? Un gran like para esta bici y para la gran victoria de Egan. Compartid este vídeo con todos vuestros compañeros de grupeta y no olvidéis estar suscritos al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Nos vemos!